¡Mierda! Hola, muy buenas. Se va Juan Cotino, el presidente hasta ahora de las Cortes Valencianas, se va de la primera línea de la política, según ha dicho, y de la primera línea de las sospechas, porque este señor sale citado, por lo menos, en todos los chanchullos y todos los fregaos de la vida política y empresarial valenciana. ¿No os ha sido, don Juan Tuzri? Así es, corazón. Este señor sale en todos los casos turbios que han salpicado la sospechosa vida política y empresarial valenciana en los últimos cuarenta años. Bueno, ya serán menos años, ¿no? Bueno, vale. Pues será menos. Pero desde hace mucho. Su nombre está en el caso Brugal, en los chungos de Alicante y el tal Ortiz y los chanchullos de la alcaldesa de allí. Está relacionado con la rama valenciana de Gürtel, todas las sospechas sospechosas de la televisión autonómica y sus contrataciones cuando fue el Papa. De hecho, hay quien cree que en esa visita del Papa a Valencia, él era el cerebro y quien tenía la última palabra en todas las contrataciones y donde se compraba la horchata y los fartons y todo. Lo que creo que no le van a echar de menos son los de las familias de las víctimas del accidente del metro de Valencia. Porque mucho cariño tampoco creo que le tengan. Dice también que se va sin rencor. No te jode, eso lo hallado yo. También dice ahora que se va a dedicar a la agricultura, más concretamente a los caquis. O sea que podemos decir que se va de caquis. No sabemos si también cultivará rositas. Adiós.